El dominio que ha tenido sobre Necaxa, ahí está precisamente la jugada y como de zurda, a pesar de que ahí estaba estorbando Cristina Carreón, la mandó al Fondo Morones. Reacciones en las bancas, por supuesto Diana León, estamos contigo. Sí, el propio Guadalupe Mota, pues solamente apla... ¡Gol de la sierra! Se animó para pegarle a la pelota Perla Morones, la manda a guardar y ya tenemos el 2 por 0, ahí está con clase, bombeadito el disparo, el balón que pica adentro, Miguel Cruz ya gana el conjunto local 2 por 0. Sí, casi un metro adentro ese... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Extraordinario de Michelle Vargas! Se tuvo confianza, vio un poquito adelantada la arquera Jennifer Wizard, le pegó con un tubo y la mandó a guardar Miguel Cruz, desgoleada 3 por 0. Sí, vaya forma en la que se tiene confianza Michelle Vargas, Varguitas como la conocen al interior del equipo, hay confianza, intenta el disparo y bueno, se la come toda ahí la arquera Jennifer Wizard, ese disparo que va de muy larga distancia, me parece la agarró muy adelante. Pero fue golazo otra vez, se pega de otra vez.